La argumentación en un texto literario sobre amor La argumentación, como forma discursiva, intrínseca a la experiencia humana, está presente en todas las expresiones verbales en las que se exponga una tesis o opinión, y las respectivas razones o argumentos que la expliquen o defiendan. Por lo mismo, en todas las representaciones literarias de todos los tiempos, pueden encontrarse argumentaciones de diferente tipo, vinculadas generalmente a la postura de los personajes. En el caso de los textos sobre amor, es frecuente que podamos encontrar perspectivas o posiciones diversas a favor o en contra de ciertas formas de querer o enamorarse, ciertos modos de ser dentro de la pareja, como enfrentar los problemas familiares, entre otras. Veamos ahora un ejemplo, tomado de la obra Casa de Muñecas, del autor noruego Henrik Ibsen. Elmer Nora, 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 quiero marcharme enseguida, no me faltará albergue para esta noche en casa de Cristina. Elmer Has perdido el juicio, no tienes derecho a marcharte, te lo prohíbo. Nora Tú no puedes prohibirme nada de aquí en adelante, me llevo todo lo mío, de ti no quiero recibir nada ahora ni nunca. Elmer Abandonar tu hogar, tu esposo, tus hijos, ¿no piensas en lo que se dirá? Nora No puedo pensar en esas pequeñeces, solo sé que para mí es indispensable. Ah, es irritante, de modo que traicionarás los deberes más sagrados. Nora ¿A qué llamas tú mis deberes más sagrados? Elmer ¿Necesitas que te lo diga? ¿No son tus deberes para con tu marido y tus hijos? Nora Tengo otros no menos sagrados. Elmer No los tienes. ¿Qué deberes son esos? Nora Mi deber es para conmigo misma. Elmer Antes que nada eres esposa y madre. La tesis que podemos destacar en este caso corresponde a Nora. Dicha tesis es esta, que irse de la casa es indispensable para ella. En este caso, los argumentos que se dan son dos, muy específicos, y operan como contra-argumentos a los argumentos que le propone Elmer para quedarse. Quedarse en la casa porque es su deber. Quedarse en la casa porque es su deber.